La inflación tiene el certificado de defunción firmado. Vos cuando tiraste a la basura la máquina de hacer billetes, cuando terminaste con el problema que tenías en las cuentas públicas, o sea, cuando lograste el equilibrio fiscal real, y cuando saneaste el Banco Central, la inflación desaparece. La inflación altísima, pero la más baja de la era Milley. La más baja de la era Milley, la más baja de los últimos 6 meses. La más baja de los 6 meses, es cierto. Y me quedo con la frase de Carlos, me parece que aparte es una inflación más pura que otros números similares del pasado porque no tenés precios pisados, o porque en tal caso esos precios pisados ya no existen más, desde el dólar hasta, digamos, el dólar era, hace 6 meses, era la mitad de lo que vale hoy, uno de los grandes precios que no estaba sincerado en la economía. Mira, por supuesto que el número es alto, es malo, es horroroso, digo esto, lo digo todos los meses, pero claramente el camino me parece que está claro y que ha dado sus frutos la limpieza que se ha hecho en el Banco Central, que todavía no terminó, y el haber frenado la máquina de hacer billetes, que como bien vos decís, no solo que estabas en una situación horrorosa hace 6 meses, sino que además emitías a trocha y moche, que de hecho es lo que hoy te está pasando, hoy estás pagando la fiesta que te mandaste el año pasado. A ver, un poco de economista, un poco de vocero, Manu, la proyección es que debe seguir desinflándose la inflación o no. Bueno, nosotros vemos la película completa, por supuesto que entendemos que esto va a ser así, números horrorosos, digo, nadie puede festejar este número, lo que sí podemos decir es, mire, al escenario que teníamos en diciembre, que era un escenario de estrellarnos contra una pared a 3.000 kilómetros por hora, lo cierto es que estos son números razonables en virtud del desastre del que venimos y del trabajo que se viene haciendo para esto terminarlo de fulminar. Sí, igual, a ver, la inflación tiene el certificado de defunción firmado. ¿Cómo, cómo, cómo? La inflación tiene el certificado de defunción firmado. ¿La inflación tiene el certificado de defunción firmado? Entonces, todavía tenemos un trabajo por hacer, especialmente en el Banco Central, pero está claro que el camino para bajarle, para terminar con la inflación es este. Nosotros siempre dijimos, marzo y abril van a ser meses extremadamente complejos porque vas a pagar, ya te digo, la brutalidad en materia económica que te mandaste en los últimos años y lo estás pagando y por supuesto que lo pagás con, no solo lo pagás con inflación, sino que cuando atacás el problema lo empezás a pagar con actividad. Entendemos que ese piso ya lo tocamos y entendemos también que hay algunos rubros, el más obvio digamos que es el campo, el financiero, lo hemos visto con la reactivación de créditos hipotecarios, digo, entendemos que de a poco vamos a empezar a ver otros números, ni hablar si se empieza a recuperar el salario real. Para que quede claro, nosotros vivimos dos décadas de un circo en la Argentina, de no ver la realidad. Nosotros por un lado le dábamos a la máquina todo lo que podíamos, nos endeudábamos todo lo que podíamos y destruíamos las cuentas públicas todo lo que podíamos. Bueno, eso ahora lo cortamos y por supuesto que corregir eso tiene un proceso y un tiempo que siempre lo dijimos, nunca lo negamos y siempre fuimos bastante claros con la gente en explicar que esto iba a ser un proceso lento y que íbamos a pasar meses complicados como los que venimos viviendo. ¿Mi ley desactiva la bomba hiperinflacionaria de Massa? El vocero habló sobre el nuevo número de inflación en el mes de abril y cómo pasó el 25% que dejó Massa al 8% en tan solo cuatro meses. Más aún cuando el ex ministro emitió todo lo que pudo y dejó un banco central quebrado y sin reservas. La inflación se está pulverizando y tiene su certificado de función. Firmado.